Ahora vamos a cambiar de información. Federico Anniker, presidente de CEPA, dijo que en los próximos días viajará a Catar para unirse a la comitiva encabezada por el presidente de la República, Nayib Bukele, en el marco de la gira asiática. ¿A qué van a Catar? ¿Qué van a tratar de conseguir en ese lugar en materia de cooperación? Habló el señor Anniker. Nosotros tenemos los proyectos emblemáticos que ya todos saben, por ejemplo, el nuevo tren que queremos implementar, queremos implementar un nuevo aeropuerto, fortalecer lo que ya tenemos. También es mi deber, pues, obviamente, ir a velar por la institución para que vengan proyectos emblemáticos para el país, obviamente, liderado por el presidente Nayib Bukele, y nosotros acuerpar esa comitiva. Lo que queremos es que realmente sea una gira productiva donde podamos traer inversión, podamos traer trabajo, donde podamos traer comercio, dinamizar la economía.